... Te saliste con la tuya... ¿Qué te he dicho yo allá abajo? Ya, y yo no... Y sin tocar ninguna jaula allá abajo te he dicho... Madre, no me gusta esto... Nada, nada, porque he visto... He visto en el carril, la pisada de los marranos... Mirad Campera, acordáis que Bichuara en un momento ya, justo justo en la parte de abajo del puente es como cruzado el puente, pues mirad. Mirad Campera. Como vio todo eso. Ves las pisejas. Si, joder. ¿Esto te gusta más no? Mira, esto no me gusta más. Esto es lo que hacen. La explotan con la mano. Esta, da igual. Esta no vale. La andes aquí no vale. Pero las pisan, las explotan con la mano y se comen todo lo de dentro. Pero lo hay. Esto es lo... Cuando están buenas, cuando están buenas lo hacen exactamente igual. Las arrancan, las tiran del árbol, las explotan con las manos, las explotan y se comen el caldo de adentro. Mira, mira cómo la arrepentan. Mira esto cómo la dejan. Es que es que no se ha ido, pasa, mira. Mira cómo la es. Mira, esa es la pisa. Esa es buena, eh. Esa es buena, eh. Es una cochina grande, esta chica. Es una cochina grande ahí. Mira aquí. Mira, va a venir. Esta de aquí. Cuando he visto las pizadillas abajo, digo, ya verás cómo... Mira cómo se las... Mira, ahí se ven también pizadillas. Aquí está. Aquí está. Aquí están las que no están picadas. Mira. Esto ha sido reciente. Esto ha sido de esta noche. ¿Verdad? Porque todavía está el caldo ahí fuera. Pues serán de los mismos. Pues serán de los mismos. Entonces hoy se han ido con su zumo y su pienso. Ya ves tú. Solo se comen las que no están. Las que no están tocadas, ¿sabes? Mira. Mira cómo la... Mira cómo la... Esta es vieja, pero esa es nueva. Sí. Vale. Bueno, vamos a seguir paranzas a ver qué nos encontramos, pero... Puede ser que a lo mejor, oye, que han tocado unas pocas. Pero ya una vez que se pican... Que se pican en esto... Ya... Ya todas las noches te la vuelvo. Todas las noches te la vuelvo. Voy. ¿Qué pasa? Sí. Vamos para mí acá. Madre mía. Si no son los marranos, son los perros. Unos la gente. Los otros. Las jaulas están perdidas. Adiós. Adiós. las aulas que están vendidas si no es el marrano, el zorro si no es la gente mira esa que clarita llenitica de barro la llenan de barro de darles a tazo le dan a borrar a las aulas que se come la maya y viene una bicha grande si va, va grande de chico alguna cochina con mediana con los rayones vamos a tirarle otro chico pues veremos a ver si han dejado alguna en pie lo dejan todo limpo pero que olfato tendrá que cuando las hormigas se llevan el grano y lo meten en el hormiguero los marranos los olor están explotando y se están abrimiendo las hormigas se están abrimiendo las hormigas se han abrimido las hormigas se han abrimido y sub люди оружia sonidos 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 y queriendo a lo mejor ya la han dejado, a lo mejor ya no han tocado más vamos a ver qué pasa ahora ya una vez que vienen con la jaula y se piquen en el panito, ya ¡Gracias! Es que a la mano no se aprecia, pero mira que yo no tengo una mano pequeña y fíjate Tiene la jaula de barro ¿Que no? ¿Que no? Hay que ir cambiando Una bicherrata Una bicherrata Mira, esa no la han visto Vamos a pasar a la caja Ok, vamos a pasar. ¿Qué pasa? Vamos a pasar a la carretera Vamos a pasar aquí que por allí abajo se cruzan por el puente, eso sí lo sé. Pero aparte aquí a la finca se cruzan por la autovía. Y ahora donde está la autovía, ya estamos nosotros. Ya están los barranos. Y estos por la noche se cruzan de un sitio para otro, se cruzan perfectamente. Yo, espero que se vea bien también. La que no tocan tiene sus conejos. Sí, claro. Si no entran los barranos están allá. Ahora hay que echarle mano. Bueno, campero. Yo cuando he visto ya abajo las pisadas me lo imaginaba. Es que me lo imaginaba. He visto ya las pisadas de los barranos. Digo, si no tocan aquí, porque a lo mejor iban de paso, digo, pero seguro que la parte de arriba a finca tocan. Pues mira, pues así ha sido. Así es que vamos a ver si podemos buscarle soluciones. Soluciones hay, soluciones. O cambiándole la comida en vez del panizo ponerle brócoli. O parar ahora estas jaulas y montar una del marrano y echarle mano. O sea que soluciones hay. Soluciones hay, pero que vienes, ves la finca, traes jaulas, monta jaulas y luego el día siguiente o a los dos días empiezan cuando no el marrano, la zorra, los perros, la gente. Es que las jaulas estas tienen muchos enemigos. Pero no nos vamos a cabrear, vamos a solucionarlo y ya está mi gente. Siempre, siempre para arriba. Esperamos.